Un año más en tu vida Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día felicidad Estamos de vuelta con País al Día Además de la seguridad Usted también tiene que tomar en cuenta la estabilidad Cuando usted tiene su casa Cuando usted tiene su techo Usted está estable Usted es una persona que tiene Esa estabilidad, esa calma Que le permite a usted ser más hábil Y más ágil en todas las cosas que intente hacer ¿Por qué? Porque usted está seguro en su casa Cuando usted compra su vivienda Usted hace una inversión Una inversión que garantiza su dinero Y créame, no hay una mejor inversión en este mundo Que la de comprar su casa Tener su propio espacio Óigame, no hay otra cosa en el mundo Más importante que usted decir Esta es mi casa Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy especial Con mis queridos amigos y amigas Que viven fuera de la República Dominicana Los dominicanos que salieron hace ya un tiempo De este país Y que cuando vienen a su patria Quieren tener su espacio Porque créame, aunque usted dejó su habitación En la casa de sus familiares Inclusive de sus padres Ese espacio Esa habitación Que usted dejó Cuando se fue Con el paso del tiempo Un familiar La ocupa Y cuando usted viene A pasarse unos días En la República Dominicana Usted tiene que ocupar La cama de alguien Que dejó usted Usted dejó su habitación ahí Pero ya usted se fue hace tiempo De la República Dominicana Entonces cuando usted viene Ya esa cama que era suya La ocupa otra persona Y eso No le da a usted La tranquilidad Aun en la casa de sus padres De usted sentirse Tranquilo Seguro En su espacio Y esa es una de las razones Por la cual Muchos dominicanos Y dominicanas Tienen ese sueño Ese deseo De comprar su casa En la República Dominicana Y yo le voy a enseñar En el transcurso De lo que sigue Del programa de hoy Que usted La puede comprar Porque hoy en día Hay muchas facilidades Para esos fines La independencia Es otro de los aspectos Importantes Para usted Tener su casa Créame Y ustedes me corrigen Si estoy equivocado Cuando usted llega A su casa A su espacio A su techo Donde usted Tiene la llave Usted se siente libre Usted se siente independiente Y esas son de las cosas Que hacen Que yo insista Con ustedes En que compren su casa En que no lo dejen Para después Porque cada día Se ponen más caras Yo sé Que hay ciertas Incertidumbres Y son cosas Que hay que tomar En cuenta Lógicamente Hay algunos de ustedes Que no tienen Una seguridad Salarial Que no tienen Que no tienen Un empleo Que les garantice Un ingreso fijo Y eso puede Que los ponga A pensar Pero yo le voy a decir Lo siguiente Si usted es una persona Que sabe Cómo producir dinero Y si ya usted Tiene la experiencia Suficiente O los ahorros Suficientes Para tomar La decisión De comprar Su casa Hágalo Que usted No se va A arrepentir Yo sé Que también Hay muchas facilidades Con el tema De los alquileres Muy buenas opciones De alquileres Y algunas personas Dicen Bueno yo no voy a invertir Mi dinero En comprar mi casa No me voy a meter En ese lío Porque yo puedo Alquilar una Y después Cuando tenga más dinero La compro Eso es un error Porque usted Nunca tendrá Dinero suficiente A no ser Que gane mucho dinero Para llegar A comprar Su casa Y algunos Se pasan Toda la vida Ahorrando Y aún así No les llega La oportunidad De comprar su casa Por lo tanto Si usted No tiene dinero Yo le voy a demostrar Cómo a través Y me voy ahora A través De los planes Del gobierno Yo voy a analizar Con ustedes Lo que es El plan Vivienda Feliz Del gobierno De la República Dominicana Y les voy a enseñar Cómo A través De los planes Del gobierno El plan Vivienda Feliz Si usted Se lo propone Usted puede Llegar A tener Su casa Eso se lo voy a decir Con lujo de detalle Después de la pausa Adelante Música 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 Música